Bueno, ordinariamente hay un acuerdo entre Obispado y las autoridades y esperamos que como en otras veces se pongan de acuerdo para que de alguna manera no se empalmen los eventos que para nosotros la Pascua posee es la fiesta más importante del año litúrgico y yo espero que haya un acuerdo entre autoridades civiles y autoridades eclesiásticas. Ordinariamente son los horarios, los horarios para que de alguna forma ya ve que hay a veces mucha música o así y del Obispado de la Catedral también, entonces para no interferir pues se pueden organizar y se pueden poner de acuerdo como otras veces lo han hecho.